Hola, mi nombre es Sergeant S. Anglemore. Ongardia Kona está trabajando duro para mantener a la gente a salvo. Estamos aquí para ayudar y asistir durante la crisis actual de COVID-19. Si trabajamos todos juntos podemos superar la curva y proteger a nuestros seres queridos amigos y vecinos. Ongardia Kona está comprobando las medidas del Gobierno Público de Salud. El Gobierno pide que permanezcan en casa excepto para trabajos esenciales. Reduzcan sus interacciones sociales y se quedan únicamente con su familia en casa. Al practicar ejercicio no se despecen más lejos de dos kilómetros de sus hogares. Mantenguen la distancia y dejen al menos dos metros de separación con las otras personas. La mayoría de las personas están cumpliendo estas medidas y pedimos que sigan así. El Gobierno está introduciendo regulaciones que permitirán que se aplique estas medidas. Pero la Ongardia Kona continúa violando como siempre lo ha hecho. Con el consentimiento de la gente medianamente, el compromiso continuado de la comunidad. El COVID-19 está trayendo un gran dolor personal a algunas familias con la muerte de seres queridos. Las medidas de salud pública en el momento recuerden que en todos los funerales existen únicamente los miembros de la familia inmediata y sin superar el límite de 10 personas. La prioridad de Ongardia Kona en este momento sigue siendo mantener a las personas seguras y así seguirá haciéndolo. Al quedarse en casa y cumplir con las puertas de distanciamiento social y lavarse las manos, reducir la propagación del COVID-19 y salvar vidas. Pueden encontrar la información objetiva sobre el COVID-19 en www.gov.ie y www.hse.ie. Ongardia Kona está aquí para ayudar. No deben contactar con nosotros. Gracias por ver el video.